¿Qué quieren de mía? Llegaron las deportivas, llegaron las de James, llegaron las de Falcao, llegaron las de Messi, llegaron las de Neymar, aro joven, la tipo Daru Yanqui, la tipo Jennifer López, la tipo Maranteli, aro bacán, la tipo Rubén Blávez, joven. Es una cuestión muy enorme, porque uno, la verdad que se olvida uno que es pobre, que no tiene dinero, porque poderle servir a alguien, eso es muy loable. Y entonces, no, para mí es algo como normal y lo hago con mucha satisfacción. Llevo ocho meses sin trabajo, y yo he hecho cosas sobrehumanas por no volver a eso. Y tristemente uno va viendo que esa es la única alternativa. Hay tres posiciones con respecto a la prostitución. Y pues, internamente sin mayor problema. Yo hago la mayoría de vestuario, entonces quisiera pues mostrar eso, que aquí se hace el vestuario para las chicas, realizándole sus fantasías, sus gustos y como la quieran.